En el año 2020, ganó su segunda promoción historiográfica, en el año 2020, el grado apandorado, en Puerto Rico, y seguimos con el santo morador. Incluyéndose más el marín, Inferro por el grabadocia, conocidos. . Chile nuevo, Y con ritmo carnavalero, La Borra. Directamente desde la tierra de los pueblos originarios, Dios sabe, San Miguel del Congreso de Asia, Coaxaca, México. ¡Más el 100%! ¡Ellos son! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sonda Arcángel! ¡Bomba! Algo pasa en los años, extrañados carnalitos del cielo de su voz. ¡Y esto va! ¡Hasta el cielo! ¡Y seguimos para el peor! ¡Gracias! ¡Gracias!